Mira, casi nada, ve, nosotros desbaratamos toda esa pared, toda la pared y el piso, haciendo plomería nueva, ya tú sabes, y Menor ahí haciendo su colaboración. Ahí, el chulo haciendo su obra ahí, su obra espectacular. De 10 rayando, de 10 rayando. Ok, mira, 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 you see, you see, you see, you see, ya se está subiendo ahí esa, pero todavía está de webinado, pero andamos ahí, vayamos todo, ve, la lavamos ahí, y eso estamos aquí, todo el todo, el bañero, ya tú sabes, ve, dame para allá. Amén, amén, amén. Amén. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.